Resolveremos. Para ello, se empieza con las divisiones, multiplicaciones y al final las sumas o las restas. Así que, acá primero vemos una división, acá hay una multiplicación junto con una división. Entonces, primero acá la división y luego la multiplicación, ¿de acuerdo? Así que, entonces acá tenemos 72 entre 8, sería 9, baja el más 3, menos, acá el 4, 2 entre 4, ¿verdad? Acá primero el por. 2 no se puede dividir entre 4 de forma exacta, así que lo vamos colocando así, ¿de acuerdo? Para que se note mejor lo que haré, porque divisiones son fracciones. 3, sino que como hay multiplicación, se puede eliminar así, uno de arriba con uno de abajo. ¿Qué es lo que ha quedado? Quedó 9 más 3, menos 2, más 6, ¿verdad? Vas aprovechando acá y 9 más 3 sería 12, menos, baja el 2, más el 6. 12 menos 2 es 10 y más 6, 16. Respuesta final. También podría sumar primero los positivos. 12 más 6 sería 18 y menos 2, 16. Sale lo mismo. Y listo. Sería respuesta final. El correcto. ¿Qué valor es más? La espalda. Entrando. O fin. 95. ¿T Ant comercial. PPV Uta. Gracias.